Saludos, muchísimas gracias, buenas noches. Durante varios días en la zona de Río San Juan se ha mantenido lloviendo, los cuales han estado cayendo en la zona rural y también en el casco urbano, como podemos apreciar en las imágenes en el Parque Municipal. Ayer y hoy podemos apreciar que continúan las lluvias, tanto ocasionales en la mañana como en la tarde y en la noche. Estas lluvias que han caído principalmente en la zona de nuestro río, principalmente en la cabecera, ha aumentado el caudal del mismo, haciendo que baje sucio y hondo, lo que podría ser posible, de que el suministro de agua no sea posible durante varios días, mientras el río continúa bajando sucio la avería que hay en la tubería mayor, ya que se destruyó en una creciente en el año 2016 y que hasta el momento no fue 100% reparada y cada vez que se bombea el agua de los tanques se desperdicia una gran cantidad de agua. En otra información, inician las fiestas patronales de la patrona, la Virgen de la Altagracia, en la parroquia de dicho nombre, en la comunidad desde todo el hospital, el pasado domingo. En este domingo, día del bautismo del Señor, el Padre le proclama a su hijo amado, su predilecto al que todos debemos reconocer, es que el Sile María, cuando aceptó la declaración, cambió el rumbo de la humanidad. Hágase de mí, lo cual es el Sile María. De la Altagracia de Río San Juan, y de manera muy especial, también me hace halago porque cuando se creó esta parroquia, ya hace muchos años, el tiempo es rápido, fui parte del equipo de creación de la parroquia, es decir, el que escribió todo el proyecto que se presentaba en el Obispo para la creación de las dos parroquias que se crearon en ese año. Dios es amor, María Santísima es también amor. Podríamos decir que María es el amo y orgulloso del amor de Dios. Ella, con su Señor amor, aceptó la bendición de la Madre de Jesús. Este es el que debemos de invitar a nuestra Madre la declaración. Muchas gracias. Estas patronales iniciaron el pasado domingo 12 y culminan el 21 con un desfile por diferentes calles del municipio. En un reporte especial para InfoTDN de Río San Juan, Javier Ferreira. Estrono con ustedes a los estudios.